Qué malo, qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo. Qué malo, qué malo. Échate las manos pa' atrás. Échate las manos pa' atrás. La chumula. Qué malo. Ya, cienes las chulantas. Échale las manos pa' atrás. Cállese, puta madre, súplase a la verga. Cállese. ¡Pocos! Cállese, cállese. Cállese. Échate la mano pa' atrás. ¡Vámonos! ¡Puta madre! ¡Aquí ya no cabe! ¡Ey! ¡Armas! ¡Chequen! ¡Armas, güey! ¡Puta la verga! ¿Sabes quién soy de la puto? ¡Se cargó la verga, perro! ¡Sí, güey! ¡Puta madre! ¡Llega! Es un puto chiclero. Sí tienen mucho poder para allá, ¿no? ¡Fíjense para atrás! ¡Fíjense para atrás!